¿Qué pasa con la presidencia de la República? Ha estado bien ausente el gobierno. Y ha estado tan ausente que se tuvo que impulsar esta iniciativa. Yo la planteé en marzo, los diputados le hicieron realidad con la reforma constitucional. Nosotros lo habíamos hecho con una reforma legal que requería el patrocinio del Ejecutivo, que obviamente no estuvo, y los diputados se fueron por la reforma constitucional y avanzó. Esa reforma implicó que muchas personas en nuestro país encontraran respuesta a una situación de angustia, de angustia frente a la falta de recursos para enfrentar situaciones dramáticas. Lo hemos visto cubierto incluso por ustedes, pagos de deuda, más de casi medio millón de personas salieron de los registros demorosos en nuestro país gracias a este retiro, para poder celebrar operaciones de urgencia que necesitaban, operaciones médicas, y no para comprar plasmas, como lo dijo alguien por ahí. Entonces, el primer retiro dio cuenta de una realidad dramática del país. Este segundo retiro se instala en medio de una situación compleja. Es cierto, Eduardo, y lo decía el diputado con toda la razón del mundo, Leonidas Romero, que hay gente que ya retiró su dinero y que no tiene nada más que retirar. De hecho, las cifras oficiales dicen que casi tres millones de personas tenían entre cero y un millón de pesos ahorrados. Y la cifra que nos han entregado a la fecha habla de que al menos la mitad ya lo retiró todo. Hay otra mitad que podría retirarlo si es que está en situación, ¿no es cierto?, de necesidad. Y después nos vamos a la cifra del tramo siguiente. Entre uno y diez millones de pesos hay cuatro millones seiscientos mil personas. Un grupo importante también lo ha retirado. Y obviamente que si retira nuevamente se va a quedar con menos ahorro. ¿Cuál es la pregunta que creo que tenemos que responder? ¿Qué hacen esas familias que hoy día no reciben bonos, no califican para ellos por la situación que tienen, no tienen ningún tipo de ayuda, no tienen empleo, lo perdieron, su emprendimiento quebró, todo el sector de gastronomía, hotelería, las pequeñas pymes, en fin, que no tienen otra herramienta? ¿Cómo les respondemos a ellas? Entonces, ¿qué es lo que yo he dicho? Si el gobierno no reacciona, la verdad es que se hace muy difícil decir que no. Si el gobierno no entrega herramientas, ¿cómo le decimos a esas familias que no? Y yo podría darte ejemplos dramáticos de personas que me escriben todos los días, y debe pasar lo mismo a la Claudia y también a Leonidas, que nos escriben todos los días y no tienen respuestas. Entonces, yo perdónenme, pero soy representante de la ciudadanía, y uno obviamente tiene que ser responsable, pero también tiene que entender que aquí hay dramas humanos, detrás de personas de carne y hueso, que no encuentran respuesta de parte del gobierno, quien está llamado a gobernar. Y esa es la pregunta que está encima de la mesa.